¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo interactivo de Tarot. La pregunta que vamos a estar respondiendo hoy es Si esa personita especial habla de mí, ¿sí? Con sus amistades, con sus cercanos, habla de mí y ¿qué es lo que dice? ¿Ok? Esa es la pregunta de hoy. ¿Habla de mí? ¿Y qué es lo que habla de mí? Vamos a tener tres opciones y voy a estar utilizando tres mazos. ¿Ok? Pero para todas las opciones voy a utilizar el Tarot que tuvo mucho éxito. Subí la reseña el sábado y a todos les encantó, así que vamos a usarlo hoy, el True Heart Intuitive Tarot. En la cajita de información abajo pueden ver la reseña de este mazo que es nuevo, el 2020. Para ver la energía voy a estar utilizando el Tarot Egipcio. Ya hace tiempo que quería usar el Tarot Egipcio y lo vamos a utilizar hoy para ver las energías. Y como un consejo final vamos a estar usando el oráculo de Activaciones de Geometría Sagrada. ¿Ok? Si estás desde tu celular y quieres ver la cajita de información, a la parte derecha de la pantalla, en el lado derecho, tenemos como una forma de V, ¿sí? Una pestañita que está justo al lado del nombre del video, ¿ok? Del título. Ahí tú das clic desde el celular y se despliega toda la cajita de información para que puedas ver las reseñas de estos mazos y también para que puedas ver dónde están los tiempos de las opciones de la lectura de hoy. Recuerden que es una lectura muy general, por lo tanto va a haber cosas que van a vibrar con ustedes y otras que no van a vibrar con ustedes. Por lo tanto, les recomiendo que tomen lo que a ustedes les haga sentido y lo que no, libérenlo al universo para otras personas que están viendo este interactivo y escogieron la misma opción que tú. Si quieres una lectura personalizada, privada, con tu propia energía, me puedes escribir aquí a mi correo nadiafalaktarot.com Me pides una hora y agendamos una lectura privada para ti. Voy a comenzar entonces a barajar las cartitas, ¿sí? Del tarot para separar en tres montones y vamos a tener tres opciones que son estos tres gatitos, ¿sí? Vayan conectando con los gatitos y con la pregunta desde ya. Habla de mí y ¿qué es lo que dice? ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que habla de ti y tu persona especial? Por favor, vamos conectando con la pregunta. ¿Qué es lo que habla mi personita especial de mí? Si es que lo hace, ¿verdad? Entonces, voy a mover un poquitito más las cartas. Vamos conectando con la pregunta. Piensa en esa persona especial por la que quieres saber. Respira profundo. Y vamos a dividir en tres mazos para la opción uno, la opción dos y la opción tres, ¿ok? O en tres montones porque es un mismo mazo. Entonces, vamos a ir colocando aquí las opciones para que las puedan ver mejor. La opción número uno, entonces, va a ser este gatito blanco con lila o con magenta, morado. Este gatito. La opción número dos, va a ser el gatito negro con flores blancas. Y la opción número tres, va a ser este gatito amarillo con flores naranja. Eso es. Y vamos a dar un poquito de vibración a las cartas. Mientras conectan, respiren profundo. Conecten con ese gatito o con ese montón que les llame la atención. No lo piensen demasiado. Y vamos a comenzar. Vamos a empezar, entonces, con la opción número uno, que es este gatito blanco con morado, lila, magenta, no sé, el color que vean ustedes ahí. Vamos a ponerlo por aquí. Y voy a comenzar a sacar primero la energía con el tarot egipcio, como les había dicho, ¿ok? Recuerden que están todas las cartas reseñadas abajito en la caja de información. Para que vayan a ver las cartitas si es que les interesa. Vamos a ver, entonces. Número uno. Mi persona especial habla de mí. ¿Y qué es lo que dice? Por favor, vamos a ver cómo está la energía. Para mí es número uno. Ah, cómo bloquea la energía para barajar, ¿ah? Recapacitación. Conjetura. Revelación. ¡Guau! Veamos, tenemos la carta de recapacitación, la carta de conjetura y la carta de revelación. Les recuerdo que estoy utilizando esto para ver la energía, por lo tanto, lo voy a leer intuitivamente, ¿ok? Yo siento que esta persona está en un momento de darse cuenta y de sacar como, siento que está como sacando conclusiones de acuerdo a algo que tú hiciste. Yo no sé si tú le dijiste algo, no sé si tú fuiste y confesaste tus sentimientos o si tú tuviste alguna actitud o alguna acción que esta persona haya podido entender como un llamado de atención. Y siento que está, con la carta de recapacitación, está como tratando de recuperar algo que perdió contigo. Tal vez le has quitado la atención o ya no lo llamas o no la llamas tanto o tuviste algún problema en el que le dijiste, hey, estos son los límites y de aquí para acá yo no voy a tolerarlo. Sí, siento como esa energía. Siento que esta persona está analizando muchísimo qué es lo que quiere realmente, qué es lo que necesita en su vida y está a punto de atravesar, aquí me muestran esa energía, como de atravesar este portal, sacar conclusiones de algo. Pero es como que no te pregunta, sino que él o ella solo saca la conclusión de alguna situación, de alguna actitud tuya en particular. Me sale la carta revelación. Es posible que esta persona esté empezando a abrirse a contar lo que siente por ti, ya sea contigo o ya sea con sus seres cercanos. Pero siento que se está abriendo recién a explayarse, digamos, con esto de que hay algo nuevo en su vida y que es probable que tengan una nueva relación, por así decir, sí. La carta de revelación me dice que es probable que esta persona esté hablando de ti, ya está hablando de ti, ya está comentando con algunas personas. Y también puede ser que esta persona te esté revelando sus sentimientos desde que tomó esta decisión, desde esa actitud, desde esa situación en la que le dijiste algo o hiciste algo que pudo hacerlo o hacerla dudar de la seguridad que tenía contigo y de que tú ibas a estar ahí forever esperando a que se decidiera, ¿sí? Siento como esa energía. Vamos a ver qué tenemos con Tarot. Voy a barajar un poquito más, me dicen que baraje. Por favor, ¿qué dice de mí esta personita? Guau, sí, siento que hubo como un quiebre aquí o es como si hubieras sentido que te podía perder y comenzó a cambiar su actitud hacia ti. Tengo aquí la carta del 4 de espadas, la suma sacerdotisa y el as de espadas. Yo siento que esta persona sabe lo que hace, sabe como que a veces puede ir muy lejos o tratar de que tú hagas cosas por él o por ella, de que le demuestres sin hacer mucho esfuerzo, es como que tratar de hacer las cosas sin mucho esfuerzo. Yo siento que está recién comenzando a cambiar la visión de ti y probablemente recién ahora que se asustó un poco de la posibilidad de perder todo contigo, si es que tienen una relación o de perder la posibilidad de estar contigo, si es que están conociéndose. Ahora es como que está empezando a pedir ayuda y consejo porque ya está cambiando su mentalidad acerca de ti. Puede que esté hablando con sus amistades, me dicen sobre todo con una mujer, una mujer que es muy intuitiva, muy sabia y que podría estarle guiando y como aconsejando acerca de ti, ¿sí? Siento que puede ser una amiga de esta persona o su hermana o algún familiar, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos. Si esta persona probablemente está asustada de decir lo que siente, está como sintiéndose que está como más interesada de lo que creía o más enamorada de lo que creía. Siento que esta carta me habla de estar como demasiado preocupado, preocupada de que tú lo vayas a dañar. Es probable que hayan tenido alguna relación en el pasado donde alguien los dañó o donde incluso contigo que hayan tenido una relación y que hayan vuelto, que hayan sido ex un tiempo y que hayan tenido como ese proceso de extrañarse y todo esto lo haya hecho o la haya hecho decidirse a algo más serio. Y también puede ser que no sean ex, pero que hayan tenido en el pasado estas personas una experiencia negativa que los hizo tener miedo al amor. Siento que es como que esta persona dijo, tengo miedo, no quiero entrar a otra relación, no quiero salir dañado o dañada de nuevo. Y en este momento se encuentra recapacitando porque es como que dice, hey, parece que tú me importas más de lo que yo creía. Parece que esto va más en serio de lo que yo pensaba y ya no puedo volver atrás. Siento que esta persona está un poco dudando constantemente. Te muestra algo, después te muestra otra cosa y te tiene un poco bloqueado, te tiene un poco cansado o cansada esa situación con este 9 de bastos. Te dicen que no decaigas porque es probable que esta persona esté ahora tomando ya decisiones respecto de ti. Siento que probablemente está hablando de ti, pero como alguien que está conociendo. Esto no es tan en serio. Siento que no dice que te ama o que está enamorado o enamorada de ti, pero si habla de ti y dice que está conociéndote, que está saliendo y que lo pasa muy bien contigo. Siento que lo pasa muy bien contigo, que se siente muy libre y que se hace un poco así como el loco. Como, ay, no sé, puede ser. O, sí, sí como que duda. Ya, pero en el fondo siento que esta persona está muy enganchado o muy enganchada de ti, solo que no lo demuestra. Y siento que a otras personas tampoco se lo demuestra. Esto es algo que ella o él se guarda. Pero está empezando a hablar de ti como alguien más bien informal. Yo siento que por un tema de protegerse. Porque esta persona no dice lo que piensa. Esta persona piensa mucho. Por eso tienes la carta de conjetura y de revelación. Esta persona está como recién empezando a mostrarle al mundo lo que siente por ti, a ti y al resto de la gente. Siento que es probable que hable como si tú y él o ella fueran amigos. Así como no, nos estamos conociendo, estamos saliendo, no hay nada serio. Como esa energía. Pero al mismo tiempo siento que esta persona está muy, muy, muy atrapada en esta situación contigo. Y es probable que ya no haya vuelta atrás, que quiera seguir avanzando. Pero como te digo, muy poco a poco. No esperes que ahora ya esta persona vaya y te presente a su familia y a sus amigos y te diga, no, esta es mi novio o mi novio. No. O sea, vamos con calma. Vamos paso a paso. Siento que esta persona está abriéndose recién. Está viendo que hay contigo. Un poquito conectando más. Y siento que hay una conexión muy profunda, muy profunda entre ustedes. Hay una conexión fuerte que lo hace o la hace desestabilizarse. Porque es como, yo no quería ninguna cosa seria con nadie y ahora apareces tú y me mueves el piso. Y me das vuelta al mundo de cabeza. O sea, ¿qué voy a hacer contigo? Esa sensación tengo de esa persona hacia ti. Y siento que independiente de que hable o no hable todavía, esta persona siente mucho. Así que por ese lado no te preocupes, no te estreses, no esperes que te presente a medio mundo todavía. Porque son procesos que hay que respetar y esta persona tiene que ir paso a paso, tiene que ir poco a poco. Y tiene que ir haciendo las cosas porque quiere hacerlo. En ningún caso te recomiendo presionar nunca a decir, bueno, vas a contarle a tu familia de mí o vas a hablarle, vas a presentarme a tus amigos. No presiones porque siento que esta persona, esto va bien. Va bien así calmado, tranquilo. Y siento que podría ir a más. Pero tienes que tener un poquito de paciencia. Déjame ver si sacamos algún poquito más de información. Sí, la justicia. O sea, llega un punto en el que esta persona definitivamente decide hablar, decide decir lo que piensa y manifestar sus sentimientos abiertamente frente a todo el mundo. Pero necesita estar en equilibrio porque esta persona probablemente, como te digo, está muy asustada todavía y no está seguro o segura de lo que pueda tener contigo. Quiere ir a más, sí. Quiere avanzar, sí. Pero por ahora está tranquilo o tranquila con que sea algo más informal, más relajado y no tan así serio. Pero esto se ve más serio porque la justicia es formalidad. Es equilibrio, es balance. Por lo tanto me habla de llegar a equilibrarse juntos y a tener como por fin lo que tú quieres tener con esta persona. Estable, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice el oráculo para ti. El oráculo de la geometría sagrada, número uno, por favor. Por favor, para mis números uno. Por favor, consejito. Cuando no saltan, estoy optando por cortar mejor. Mira, empoderamiento número uno. ¿Ves? ¿Ves? Está un poquito borroso. Ahí sí. El empoderamiento. La frecuencia del empoderamiento favorece nuestra habilidad para mostrarnos total y completamente, uniéndonos con otros en la profunda confianza de que todos estamos conectados a través de la misma fuente. Esta carta me está indicando, número uno, que tienes que empoderarte y tienes que confiar. Ya no dudes, ya no esperes que la otra persona te muestre tanto, sino que confía en que eso se está dando bien, en que esto va avanzando y que vas a llegar a buen puerto. Pero tienes que darle el tiempo y darte tú también el tiempo de cuajar, de conectar con esta persona y de poder entrar en la energía de una relación. Porque siento que están todavía como muy ahí, libres, muy fluyendo. Y no es momento de aprisionarte tú ni aprisionar a la otra persona. Siento que es momento de conocerse, de ir avanzando poco a poco y de ir dándole el tiempo. Empoderate sintiéndote que eres suficiente. Tú no necesitas esta relación. Tú la quieres tener, sí. Pero no la necesitas. Por lo tanto, no te vuelvas nunca dependiente de la actitud o de las acciones de otro. ¿Sí? Tú disfruta del proceso, disfruta de la compañía de esta persona. Porque veo que se llevan bien, dentro de todo tienen como una conexión profunda. Disfruta de esta conexión profunda, confía en ti y empodérate para que esto vaya creciendo poco a poco. Confía en tu relación y confía en tu capacidad de crear esta realidad. ¿Ok? Eso es lo que tengo para la opción número uno. Si les gustó, les pido que me regalen un super like. Que compartan este videíto con todas las personas que quieran. Y por supuesto, que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Les mando un abrazo gigante. Un besote. Y espero verlos por aquí en un próximo videíto. Bye, bye. Bienvenido número dos. Tú que escogiste este gatito negro con florcitas blancas y rojo. Vamos a poner por aquí a tu gatito y vamos a sacar primero la energía con el tarot egipcio. ¿Ok? Entonces, por favor, para los números dos. Vamos a ver la energía de esta persona. ¿Habla de mí? ¿Y qué es lo que habla de mí? ¿Sí? Vamos a ver qué energía tiene tu persona especial. Por favor. Para el número dos. Por favor. ¡Wow! Mira. Está la carta de la tejedora. La carta de la magnificencia. Y la carta de la purificación. Recuerda que esta lectura la estoy haciendo con intuición. ¿Ya? El tarot egipcio lo estoy usando para la energía. Siento que esta persona está como construyendo algo contigo poco a poco. Está con ganas de que esto vaya creciendo. Pero esta persona, de hecho, es muy detallista. Siento que como que trata de tener muchos detalles contigo y de que te des cuenta. Te manda mensajitos, te escribe, te llama o te pone un corazoncito, un like, un me gusta. Es como muy detallista y muy preocupada o preocupado de lo que a ti te gusta, lo que te llama la atención. Siento que esta persona habla de ti, de hecho, pero de forma como que tú fueras lo máximo. Es como que dice que eres hermosa o que eres muy guapo, que eres muy inteligente, que le encanta lo que haces, que le encanta cómo hablas. Siento que esta persona habla con sus amistades. Aquí me muestran amigas, dos amigas o pueden ser dos amigos también que me están diciendo acá que probablemente esta persona habla de ti como si fueras una diosa o un dios. Así me encanta, lo amo o la amo, es tan hermosa, es tan bello. Siento esa energía tan bonita. Y siento que sus sentimientos son muy puros. Aquí está la carta de purificación. Y yo veo agua y veo los peces como las emociones. Una conexión profunda con las emociones y con la verdad. Esta persona te ve de forma muy pura y muy... Siento que está muy enamorada o muy enamorado de ti. ¡Qué bonito! Definitivamente habla de ti y siento que habla mucho con sus amistades y que te engrandece. ¿Sí? Te engrandece. No sé si tú merezcas eso. Vamos a ver si te has portado bien con esta persona o no. Pero vamos a ver, vamos a ver qué nos dice el tarot. Por favor. Este montoncito. Uy, esta quedó acá abajo. Así que vamos a sacar la primera. Mira, está el rey de espadas. El diez de bastos. Y está la princesa de espadas. Yo siento que esta persona de verdad te ve como alguien superior. Es como que tú eres su amor platónico desde hace mucho tiempo. Siento que lleva mucho tiempo aguantándose esto. Mirándote como desde lejos. Queriendo... Siento que esta persona te espiaba mucho por redes sociales. Te miraba en Instagram, en Facebook. En... No sé. Ahora hay muchas redes sociales de las que yo no conozco. Pero por todos lados esta persona veía lo que tú subías, lo que tú publicabas. Y se sentía como un poquito atrapado o atrapada con ganas de decirte lo que sentía. Y siento que es probable que ya lo esté manifestando. Si es que no te lo ha dicho, es solamente miedo porque te ve demasiado inalcanzable. Te ve como increíble. Esta persona es increíble. Lo amo, lo adoro. Si de verdad te ve así. Y siento que eso hace que o te diga o te esté diciendo recién lo que siente, te estés enterando. O que a través simplemente de los detalles que yo te decía con la tejedora. Que vaya como mostrándote cariño, afecto, likes. O te comparta memes. O te comparta fotos o algo. En lo que tú veas su interés pero que realmente no te lo diga. Pero de que habla de ti con todo el mundo. Esta persona está muy pendiente de ti. ¡Wow! ¡Wow! Mira, la reina de espadas, el rey de espadas, la princesa de espadas. Esta persona quiere formar una familia contigo. La reina de espadas, el rey de discos o de oros. Me habla de concretar, de materializar. O sea que además de decirme que esta persona habla de ti, yo veo todas las intenciones que tiene. Realmente esta persona quiere formalizar contigo. Yo no sé si en este momento esta persona no se atreve a decirte lo que piensa o lo que siente. O ya te lo dijo, ¿sí? Siento que para muchos de ustedes todavía no se los ha dicho. Pero sí, sí que lo habla. Sí que lo dice. ¡Wow! Esta persona siente muchas cosas por ti. Pero siento que tiene que superar muchas ideas y muchas trabas y muchas cosas que está viviendo en este momento, ¿sí? Porque son bastos. Siento que esta persona está pasando por muchas cosas en este momento. Y tal vez no está lista para una relación, pero que la quiere, sí la quiere. ¿Por qué no está lista o listo? Porque tiene muchos miedos de que tú no sientas lo mismo por él o por ella. Siento que esta persona quiere todo contigo, pero quiere que sea bien, ¿sí? No quiere acercarse y que esto termine en algo, un affair o algo así de... Nos vemos un tiempo y adiós. No, esta persona realmente quiere proyectarse contigo, pero resulta que no te lo dice o no te lo expresa derechamente porque te ve como intocable. Es como, no, esta persona es demasiado para mí. Y probablemente eso haga que sea como indirecto o indirecta para comunicarse contigo, que no te diga las cosas derechamente. Que no te diga, me encantas, quiero algo contigo, sino que más bien te diga, qué linda tu foto, o mira, qué lindo el meme, qué gracioso este meme. O que te hable a través de redes sociales y después te vea en persona y no te mira a los ojos. Siento como esa energía, como que te ve en persona y tiende a bajar la mirada. Es como, no puedo mirarte a los ojos porque me voy a poner rojo o roja, colorado de la vergüenza, de los nervios, de todo. Siento que esto es muy lindo, es como una energía de un amor muy adolescente o muy infantil, pero al mismo tiempo muy puro. Por eso te digo, la carta de purificación me habla mucho de eso. A ver, wow, sí, 10 de discos. Entonces, esta persona quiere todo contigo, todo. Me lo dice el rey de oros y el diez de oros. Porque fíjate, aquí aparece una familia, una casa. De verdad, tú eres como un sueño para esta persona, pero no se atreve a decírtelo. Bueno, yo te recomendaría que te acerques tú y des el primer paso de hablarle o de acercarte más o de invitarla a salir, invitarla a salir. Como para que vea también un interés de tu parte, porque siento que esta persona te sigue viendo como inalcanzable. Y si tú estás aquí pensando en él o en ella, es porque a ti también te interesa. Entonces, claramente aquí falta la comunicación. Siento que falta comunicación, ¿sí? Porque no se dicen lo que piensan. No se dicen todo lo que piensan. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Para mis número dos. Por favor, por favor, que nos dice el oráculo de geometría sagrada. Por favor, para mis número dos. Voy a hacerlo igual que la vez anterior. Voy a cortar. Y de aquí. Chakra del tercer ojo. La frecuencia del chakra tercer ojo, la flor de la vida de color índigo, o este moradito, favorece nuestra intuición y nuestro conocimiento interior, la imaginación y los poderes psíquicos. Yo siento que esta carta me está indicando que tú ya sabes lo que siente esta persona por ti. Lo puedes percibir, lo puedes intuir. Pero capaz que tú también estés igual que él o que ella. Así como, no, es imposible, nunca me va a tomar atención. Y es como que los dos o las dos se miran así como inalcanzables y no se atreven a comunicarse. Pero en el fondo hay una conexión más allá. Ahora, siento que tu intuición te está diciendo que esta persona es para ti. Que esta persona realmente quiere todo contigo, igual que tú con él o con ella. Y que realmente puedes proyectarte más a futuro con esta persona. Como para algo más en serio, ¿sí? No de un rato, de un tiempo de salir y de pasarlo bien. Sino que más bien algo más profundo. Incluso formar familia. Yo siento que esta lectura salió súper linda y súper bonita y súper hasta graciosa. Porque de verdad que siento que ustedes tienen sentimientos recíprocos. Sienten lo mismo, pero no se lo dicen. Es como que se comunican a través de los pensamientos, como por telepatía. Siento que eso te está diciendo un poco el chakra del tercer ojo. Y también te está invitando a confiar en tu intuición. A confiar en esa conexión. A confiar en lo que estás pensando y sintiendo en este momento. Darle validez a tu corazón. Darle validez a tus sentimientos. Vale la pena que te arriesgues y te abras a hablar y a comunicar. Si esta persona tiene demasiado miedo, podría bloquearse. O sea, podría ser que te muestre así como un poco de rechazo al principio. Porque imagínate que la persona que a ti te encanta también te diga. Ya, ok, salgamos. Quiero conocer. O sea, yo siento que correría así por todos lados. Como una amiga así. Me contestó. Me invita a salir. Y eso podría bloquearlo o bloquearla un poco. Pero siento que vale la pena dar el paso. Vale la pena avanzar. Y ver qué puede suceder entre ustedes. Porque de verdad que yo veo aquí un potencial de pareja. Tipo alma gemela. Para toda la vida. ¿Sí? Dependiendo de ti, por supuesto. Bueno, eso es lo que veo para ti, número 2. Me encantó tu lectura. Espero que a ti también te haya gustado. Si es así, te pido que me regales un like. Que compartas este video con todas las personas que tú quieras. Y por supuesto, que te suscribas si es que aún no lo has hecho. Te mando un abrazo. Te mando un besote. Y espero verte por aquí, número 2. En un muy, muy próximo videíto. Bye, bye. Bienvenido, número 3. Tú que escogiste este bello gatito amarillo. Con cascabel. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a... Con el tarot egipcio. Primero a ver las energías de tu persona especial. ¿Ok? Entonces, la pregunta de hoy. Número 3 es... ¿Mi persona especial habla de mí? ¿Y qué es lo que dice de mí? ¿Sí? Vamos a ver si tu persona especial ha hablado, ha contado lo que le pasa contigo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice de ti? Te recuerdo que estoy utilizando este tarot egipcio de forma intuitiva para ver las energías. ¿Sí? Iniciales de esta lectura. Por favor, vamos a ver las energías para tu persona especial. Número 3. Por favor. Número 3. Por favor. En este caso voy a cortar. Me están diciendo que corten. Que saquen de aquí. Energías de tu persona especial. Yo siento que esta persona está un poco molesta, un poco dolida, un poco de todo. Aquí hubo una ruptura. Yo no sé si tú y tu persona especial están en pareja y terminaron. O están conociéndose y tú hiciste algo que lo molestó o que la molestó. Pero siento que esta persona está como muy fría contigo. Me sale la carta del eremita, que es el ermitaño. La carta de arte y ciencia. Y la carta del resentimiento. Mira, cariño. Yo creo que aquí, en este caso, estamos hablando de una relación que se quebró, que se rompió. Ya sea que hayan terminado un noviazgo, una relación. O que hayan estado saliendo y tú hiciste algo que a ella o que a él le dolió. Es probable que se hayan estado conociendo y... O puede ser esta lectura en espejo, que esta sea tu energía. Pero siento que uno de los dos tal vez estaba saliendo con más personas y al otro no le pareció. Porque estaba más en serio. Pero siento que esto no es para molestarse tanto, ¿sí? Porque... O sea, en el caso que haya sido así. Porque esta persona estaba conociendo a Tatía y a otras más y no había nada serio. Él no lo veía así o ella no lo veía así. Pero siento que aquí hay mucha energía de romper con algo. Mira, está la energía del ermitaño. Pero también tenemos aquí a Marte y a Aries. Tenemos la energía del Sol con el arte y la ciencia. Energía de Leo con el Sol. Y energía de fuego. Y también tenemos aquí energía de Saturno. ¿Ok? Con el resentimiento. Yo siento que esta persona está dolida contigo y está probablemente hablando mal de ti. Pero diciendo, me hizo esto, me hizo esto, ¿sí? Siento que habla con un... O lo dice para sí mismo. Porque aquí lo vamos a aclarar con Tarot. Pero el ermitaño me habla de que esta persona está bastante solitaria. Probablemente no lo habla con nadie. Pero sí lo está pensando. Si lo habla, se lo está diciendo a alguien muy cercano. Alguien como de su núcleo cerrado. No es que lo ande publicando por ahí. Sino que más bien puede que lo hable con su mejor amiga o con su mejor amigo. Y le diga, mira, me hizo esto y no sé. Y estoy dolido. Y siento que aquí hay frialdad. Frialdad. Con la carta de arte y ciencia. Siento que está como muy centrado en la estructura mental. Y no en lo que realmente es. Tal vez sintiendo, pensando en sus estructuras y en cómo debiste actuar. Más que en ponerse en tu lugar y pensar, bueno, ¿Por qué habrá hecho esto? ¿Sí? Siento que puede ser por ese lado. Pero aquí hay resentimiento. Hay dolor y resentimiento. En el caso de que sea tu ex, definitivamente. Porque siento que aquí el ermitaño me está hablando de una persona que está sola. Y que se siente sola. Y que siente que es por tu culpa que está sola. Es como esa sensación. ¿Ya? No me gusta la energía, pero es como momentáneo. Siento que es momentáneo. Bueno, yo te estoy diciendo lo que veo. Aunque no me gusta mucho la energía de esta persona. Porque siento que es un poco víctima. Está muy dolida esta persona. Vamos a ver qué más podemos sacar. Por favor. ¿Qué más? La recogí porque eran varias cartas. No era solo una. Ahí está. Uno. Definitivamente esta persona está viendo la negatividad. Mira, precisamente yo te dije. Tenemos energía de Aries y de Leo. Y aquí está el rey de bastos. Me está hablando de energía de fuego. Aries, Leo o Sagitario. Tenemos la energía del cuatro de copas. Y la energía del mundo. El mundo es una carta muy positiva. Pero siento que en este caso. Me está hablando de. Ver más lo que no ha funcionado. O algo que le dolió. Que lo que hay. Porque siento que ustedes pueden tener una relación muy bonita. Un potencial. De tener mucha energía. Mucha pasión en su relación. Pero esta persona está enfocada. En lo que hiciste mal. En que tú hiciste esto. Dijiste esto otro. O que. Estaba saliendo con más personas. Lo que te decía. La situación hipotética del principio. No para todos va a ser la misma. ¿Ok? Puede que. Aquí no haya terceras personas involucradas. Pero sí que hayas dicho algo que le dolió. O que hayas tenido una actitud que no le gustó. O que hayas. Tenido como un desaire. Que siento que probablemente siente eso. Como que tuviste un desaire. No. No te preocupaste de cómo se sentía ella o él. Pero eso siento que es egoísta cariño mío. Y te lo digo. Te lo digo. Porque. No se está poniendo en tu lugar. Tiene mucho resentimiento. Tiene mucho dolor. Y siento que esta persona. Puede ser que esté. Hablando. O. Pensando. Mal de ti. Como que tú quieres aprovecharte. O que tú quieres hacerle daño. O que tú quieres jugar con él o con ella. Siento como. Un poco eso. A ver. Déjame ver qué más aparece. La persona en vez de ver todo lo que puede vivir contigo. Todo lo que puede analizar. Como experimentar. Siente que está como. Viéndote negativamente. No sé. Qué hiciste cariño. O si fue al revés. Mmm. No. Mira. El siete de. Eh. De oros. Esta persona como que no se conforma con lo que tiene contigo. Mira. Diez de espadas. Yo siento que. Aquí. Esta persona está. No sé si dio por terminada la relación. O. Pero mira. Mira por favor estas imágenes. Aquí hay conflicto. Con el resentimiento. Y hay aquí muerte. Yo siento que esta persona. Está dando por terminada la relación. O. Está. Eh. Muy molesta. Muy molesto. Y podría estar hablando mal de ti. Con otra persona. Tal vez está. Poco a poco ampliando más allá. Diciendo que está soltero. Que está soltera. Que está solo. El mundo aquí me indica que podría ser que esté hablando ya con más personas. Que al principio te dije. Que yo no lo veía. O no la veía hablando con tanta gente. Pero esto podría empezar a suceder por el mundo. No me gusta esto. No voy a decirte que es algo negativo. Porque puede ser que el mundo. O que la vida te esté sacando una persona tóxica de enfrente. Y que eso sea positivo. O puede ser que simplemente sea una pataleta. O una rabieta del momento. Y que luego se le pase. Pero yo siento que esta persona en este momento. Está hablando de un término. Con ese 10. Mira. El 5 de oros. El 5 de oros me dice que esta persona puede ser. Que esté diciendo que tú no le das lo que ella se merece. Esta persona no me merece. Yo me merezco algo mejor. Yo me merezco que alguien me quiera. Que me valore. Siento que. Perdón. Quería estornudar. Siento que en muchos casos. Tu persona especial. Están diciendo cosas así de ti. Que tú no lo valoras. Que tú no le das lo que se merece. Que lo de ustedes ya se terminó. Que ya se acabó. Que tú quieres más. Y que te mereces más. Etcétera. O sea. Que esta persona se merece más de lo que le das. Sí. Yo como te digo. Veo que aquí hubo un quiebre entre ustedes. Y que esta persona está como hablando de que ya no va a volver. Yo no voy a volver. Porque esta persona no me da lo que me merezco. Con el cinco de oros. Pero al mismo tiempo te espía muchísimo. Ve todo lo que tú haces. Y es como que dijera. ¿Por qué no puede darme más de lo que yo quiero? ¿Por qué no me da lo que? ¿Por qué no me quiere como yo quiero? En el fondo no te está dejando ser tú. Sino que tiene su estructura. Como te decía con la carta de arte y ciencia. Esta persona tiene su estructura. De cómo debe ser una relación. Y como tú no eres así. En vez de aprovechar todo lo que puede tener contigo. Está diciendo. No. No tengo lo que quiero. Y es un poco porfiada. ¿Sí? Siento energía. Mucha energía de fuego. Lo cual me habla. Como te decía hace un rato. De los signos de fuego. O me puede estar hablando. Es que esta persona es muy impulsiva. Muy agresiva. Manda todo a la punta del cerro. O al carajo. De una. No habla como con tranquilidad. Sino que más bien te dice. Bueno. Entonces terminamos. ¿Sí? Siento como esa energía. Una persona muy conflictiva. Cariño. La verdad. Yo no sé si sea bueno que continúes en esta dinámica. Porque me dicen que muchos de ustedes van y vuelven. Van y vuelven. Y terminan y vuelven. Y terminan y vuelven. Y esta persona te está dejando muy mal parada. O parado. En frente de los demás. Porque dice que. Que tú no le tomas atención. Que tú no le das afecto. Que tú no le das lo que se merece. Lamento esta lectura cariño. Porque sé que es como desagradable o fome. O. Pero bueno. Es lo que aparece. Tal vez sea un llamado de atención para ti. Y sea lo que necesitas escuchar para salir de esta dinámica tóxica. Y abrirte a alguien nuevo. En tu vida. Sí. Mira. La princesa de copas. Para esta persona. Me está diciendo que. Ella. O él. Se victimiza. Frente a los demás. Dice. No. No me quiere. No me pesca. Bueno. Aquí en Chile decimos. No me pesca. No me toma atención. No. No me llama nunca. No pasa tiempo conmigo. No me da lo que yo quiero. Siento que esta persona habla así de ti. Es inmadura. Sí. Es un poco niña. Un poco niño. Para actuar. Y mientras no madure. Siento que no van a poder tener como paz. Incluso si vuelven. Y vuelven a estar juntos. Y lo intentan una y otra vez. Si esta persona no se da cuenta de que está siendo infantil y egoísta contigo. Esto no va a funcionar. Y vas a terminar por aburrirte. Ya te estás aburriendo. Te voy a sacar un consejo con el oráculo de geometría sagrada. Por favor. Para mis queridos Javibis número 3. ¿Qué les aconseja el oráculo? Por favor. Para estos casos. Por favor. Vamos a ver. Divino masculino. La frecuencia del divino masculino favorece nuestra parte fuerte, concentrada y activa. Permitiendo que se exprese por sí misma mientras nos ayuda a dar forma a nuestros sueños e ideas con bondad y sabiduría. Esta carta, yo siento que para ti me está indicando que debes tomar decisiones, tomar acción. Ya debes dejar de esperar a que la otra persona se dé cuenta de cómo está siendo, que tome conciencia, etc. Y más bien tomar tú las decisiones de qué es lo que quieres para ti. Nuestra parte fuerte, concentrada y activa. Tienes que ser fuerte, tienes que ser firme para poder sacar de tu vida lo que no sirve. Y para poder tener claro y decidido qué es lo que quieres vivir. Con quién quieres estar. Qué tipo de personas quieres en tu vida. Cómo quieres que sea tu pareja, etc. A veces tenemos que ser fríos. O no fríos, pero pensar más en nosotros. Creer un poquito más en nuestros sueños y en nuestras convicciones. Y si alguien tiene que salir de nuestra vida a raíz de esto, bueno, bye bye. Que le vaya muy bien. Pero hay que avanzar, cariño. Entonces, te invito a hacer esta reflexión. No te digo que tengas que dejar a esta persona para siempre. Pero tal vez esto sería lo más sano para ti. Tal vez, depende del caso, depende de tu situación en particular. Como les digo siempre, esto es una lectura muy general. Y va a haber cosas que les van a vibrar y cosas que no. ¿Sí? Si esta lectura no vibró para nada contigo, te invito a ver la opción 1 y la opción 2 también. Para ver si hay algo ahí que realmente encaje con tu situación. Y te mando un besote enorme a mi número 3. Un besote, un abrazo. Los adoro y las adoro. Y de verdad espero verlos por aquí muy pronto. Si esta lectura les hizo sentido, les ayudó en algo, les pido que me regalen un like. Que compartan este video con todas las personas que quieran. Y por supuesto, si no se han suscrito a mi canal, los y las invito a suscribirse para que no se pierdan mi próximo contenido. Un besote enorme. Y nos vemos, número 3, en un próximo videíto. Bye, bye. Eso es lo que tengo por hoy para ustedes, mis queridos y queridas Javibis. Espero que les haya gustado, que les haya aportado esta lectura. Y que las ayude a tomar decisiones, a limpiar su energía y a avanzar hacia sus metas. Si alguna cosa de su lectura no les hizo sentido o quieren ver las otras dos opciones para sacar un mensajito general. Vayan, por supuesto, que es muy positivo que lo hagan. Para que puedan tener un mensajito tal vez más general, más concreto para ustedes, digamos, viendo las tres opciones. Y por supuesto, recuerden que las lecturas privadas o personalizadas las pueden agendar conmigo a mi correo que está en la cajita de información. Les pido que me regalen un like, que compartan este video, que me comenten aquí abajo qué les pareció, si les pareció, si no les pareció, si les hizo sentido, cómo lo adaptaron ustedes a su situación. Yo siempre leo sus comentarios y les contesto todo lo que puedo. Y por supuesto, si es que no están suscritos al canal y es primera vez que están por acá, los y las invito a suscribirse y a darle a la campanita de notificación para que no se pierdan cuando yo suba un próximo videíto. Que por cierto, esta semana tengo nuevos unboxings y más interactivos para ustedes. Les mando un abrazo, un besote y espero verlos de verdad muy pronto por aquí en un próximo videíto. Bye, bye. Gracias. Bye.